¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Ahora me sentíte mi compadre sonido sin manera! ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Sumíte si yo! ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Y a tu se acompaña hoy en Starge! ¡Odysias! ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Oye Boricky! ¡La Bye ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Y a tu sepa en el canal! ¡Vamos a ver el sabroso en el canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bater en el Sartén por wayla y así que vamos a ver el famoso y así que vamos a ver el famoso Esa es la guitarra